Cacerita La mujer del carnicero Me pide mis cosas La mujer del patrullero Y la del bombero Me está pidiendo fuego La mujer del marinero Quiere ancla La mujer del parateca Quiere golpe La mujer del chomper Quiere palacame La mujer del herrero Quiere hierro La mujer del extranjero Quiere monimel La mujer del panicero Cucuruchome La mujer del panadero Quiere palacame La mujer del cantinero Quiere un trago Me gusta el vaca La mujer del pelonero Le gusta la carne La mujer del panicero Me pide pistola La mujer del patrullero Y la del bombero Me está pidiendo fuego Me gusta el vaca La mujer del pelonero Le gusta la carne La mujer del panicero Me pide pistola La mujer del patrullero Y la del bombero Me está pidiendo fuego Quiere mortero, la mujer de cocinero Latio y caballo para la mujer de cochero Quiere tocar los timales, la mujer de tu perro Mi jefa quiere micrófono porque soy tiramero La mujer de sabatero, quiere sabatón La mujer de tabaquero, quiere tabaco Y en este ruido, de que se caigan a sus patos La mujer de bailarín, se fue con un guapo Masajito para la mujer de masajista La mujer de los tomólogos se hace la visca La mujer de pesista, quiere estar strong Bisa triste, espalda paralela y prom Alambao, mira lo que se ha formado La mujer de pescador, quiere pescao La mujer de borracho, quiere pato cruzado Brujería, la mujer de pavada Me gusta el vaca, la mujer del pelonero Le gusta la carne, a la mujer del camisero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Me gusta el vaca, la mujer del pelonero Le gusta la carne, a la mujer del camisero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Le gusta el barrio a la mujer del pelonero Le gusta la carne a la mujer del talicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Le gusta el barrio a la mujer del pelonero Le gusta la carne a la mujer del talicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Conca para bailar Conca para gozar Conca en el carnaval La conca de madrugada Conca con agua al bien Conca y cerveza agua Conca que rico La conca Conca para bailar Conca para gozar Conca en el carnaval La conca de madrugada Conca Con agua al bien Conca Y cerveza agua Conca Que rico La conca De clase 537 No me la quise 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 Entra el cuarto Vamos en el carnaval Vamos en el carnaval Vamos en el motel No me la quise 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 Entra al cuarto, siempre me ponen al diario, que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, métele caliente, cuando te miras al espejo dime como te sientes El after party lo montamos en el motel Y ya, métele caliente, métele caliente, métele caliente El after party lo montamos en el motel Definitivamente para este dúo no existe comparación Ha quedado demostrado nuevamente que somos los reyes del perreo El dúo sobrenatural, Alexi Los presidentes, doble A y Nales No está el paso de dejar la huella para oír La A y la F, tú sabes, sobrenatural 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 Yeah, yeah, yeah Hey, na, que, na, que, na